qué tal amigos de 11 cierre de la jornada 8 dentro de la liga mx rayados va a enfrentar a cuares además está por arrancar la semana 3 de la nfl checa las siguientes sugerencias en caliente el equipo regio ya ganó con martín de michelis pero ojo que en casa sólo lleva una victoria en la campaña por su parte bravos apenas ganó su primer duelo aunque de visita no da una pon atención al siguiente dato sabías que rayados tiene cinco victorias consecutivas sobre juárez pero no sólo esto de sus últimos ocho enfrentamientos siete arrojaron altas de 2.5 goles aquí no suena mal ir con la siguiente selección rayados gana al medio tiempo y al final del partido como plus daremos una recomendación para la nfl la semana 3 inicia con el partido entre patriotas y los jets de nueva york nueva inglaterra ha jugado mejor de lo esperado y al ser un juego entre dos equipos de la misma división pensamos que será cerrado vamos a entrar con un crear apuestas patriotas handicap más 10.5 y menos de 48.5 puntos en el juego así que ya saben entren a caliente punto mx para ver todos los momios disponibles nfl dígame x femenil entre muchas otras opciones porque jugamos por todo por el esfuerzo por la gloria por la afición por nosotros por la revancha por los sueños por la familia por la camiseta por el equipo por la grandeza por la historia por el orgullo de ser mexicanos caliente punto mx la casa del fútbol mexicano y